La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ulises Mejiaro, candidato a presidente municipal de Zacatecas por la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo. En estos ya varias semanas de campaña hemos estado presenciando el ánimo, el entusiasmo de la ciudadanía por abrazar este proyecto de la esperanza. Nos enorgullece representar aquí en el municipio de Zacatecas este equipo de la esperanza donde la gente está confiando, donde la gente está depositando esa credibilidad que se la vamos a confirmar y a fortalecer a partir del 15 de septiembre, iniciando un gobierno honesto, transparente, pero sobre todo un gobierno eficiente que le dé respuesta a las necesidades más sentidas de la ciudadanía. Durante estos días, en cualquier colonia que hemos asistido, en las comunidades, la gente se hace presente con propuestas, quiere apoyar, quiere que le coloquemos publicidad en sus casas, nos invitan a pasar a sus hogares y esto te dice que la gente está deseosa de un cambio y ese cambio lo anhelamos todos, ese cambio queremos que suceda, pero que sea un cambio verdadero, un cambio que venga de raíz desde lo nacional hasta el municipio de Zacatecas. Claro, nosotros traemos una campaña de diagnóstico, no de ocurrencias y de promesas, porque el que anda prometiendo realmente eso ya está cansada la ciudadanía de que le engañen, de que le mientan. Nosotros tenemos una campaña de diagnóstico, ¿qué es lo que hacemos? En las reuniones nos sentamos con integrantes de esa colonia, de esa comunidad y los escuchamos mediante esta estrategia, esta herramienta de la consulta ciudadana que también la vamos a implementar a partir del 15 de septiembre. ¿Qué nos han comentado los ciudadanos zacatecanos? Primero, la seguridad, se sienten intranquilos, la ciudadanía está asustada, necesitamos urgentemente regresar la paz y la tranquilidad a las familias zacatecanas. En segundo plano está el suministro del agua potable, gran parte de colonias y de comunidades carece de este servicio público, no se tiene el suministro de agua potable de manera eficiente. Inició el problema siendo a cuenta gotas, pasó a ser a cuenta días y hoy vemos varias colonias y comunidades que les llega a cuenta semanas. Esa es una demanda muy fuerte con los ciudadanos. Los servicios públicos en general, la recolección de basura, el tema del drenaje, el alumbrado público, pavimentación, bacheo, son prácticamente parte del diagnóstico. La gente quiere empleo, quiere espacios recreativos, áreas verdes, parques, jardines, canchas donde sus hijos puedan practicar alguna disciplina deportiva, donde ellos mismos puedan ejercitarse, pero canchas que no estén abandonadas. Como hoy en día se encuentran, varios de esos lugares que fueron construidos para practicar algún deporte, se convirtieron en basureros públicos, están abandonados, son lugares para tomar o bien hasta litrinas públicas. Entonces nosotros es importante rescatarlos y le hemos comentado a la ciudadanía que desde el primer día vamos a atender los servicios públicos, vamos a fortalecer esta obligación del municipio que te lo mandata la ley orgánica, que son obras y servicios, pero obras y servicios que mandaten que estén exigiendo la ciudadanía, el sentir de ellos, no bajo un esquema de ocurrencias de un gobernante. Ulises Mejiaro le ha comentado en las colonias que no va a ser un alcalde de los elefantes blancos, que termina lamentablemente siendo edificios abandonados, va a ser un alcalde de los servicios públicos que sean de calidad, y que sean eficientes, oportunos, pero también que va a invertir para regresar la paz y la tranquilidad a las familias zacatecanas, atendiendo los dos vertientes, que es lo que origina la inseguridad y el problema que ya se tiene mediante una profesionalización de nuestros cuerpos policíacos. Yo les he comentado al departamento de Limpia del municipio que están en una incertidumbre, ellos tienen un miedo porque están siendo atentados, no tienen contratos a largo plazo, tienen miedo de que se concesione este servicio, yo no estoy a favor de que se concesione absolutamente nada, porque eso es sinónimo de incapacidad. Si el gobierno con el presupuesto, con la infraestructura, con el personal, con tus servidores públicos, no puedes lograr ofertarle a la ciudadanía servicios públicos de eficiencia, pues es síntoma de una incapacidad, entonces tú no puedes concesionarlo. Lo que sí vamos a hacer es gestionar más camiones, recolectores de basura, vamos a comprar en su momento más camiones, recolectores, ampliar las rutas, hacer una estrategia donde una ruta sea exclusiva, en este caso, por ejemplo, al centro histórico para prestadores de servicios, otros, otra ruta que se pueda ir hacia casa habitación, administrar los horarios, el tipo de frecuencia, de esa manera puedes darle este servicio a la ciudadanía de manera más eficiente. Claro que hay que apostarle en el procesamiento de la basura, creo que hemos desaprovechado esa enorme ventaja que podríamos tener, darle valor agregado a todo esto, que se convierta en un ingreso al municipio, convirtiendo la basura en biomasa, en energía y esto lo podemos lograr mediante una cultura también de reciclaje, una cultura donde podamos nosotros estos residuos sólidos, esta basura, convertirla en un ingreso hacia el municipio que pueda trasladarse inclusive hasta mejores prestaciones para los prestadores de servicio, un mejor ingreso. De esta forma puedes motivar a tu ayuntamiento y siempre buscar el ganar-ganar, porque la ciudadanía va a tener un servicio más eficiente y los que están prestando este servicio van a tener una remuneración más amplia y mejores prestaciones. En Ulises Mejiaro lo que van a tener va a ser una persona que va a planear, vamos a empoderar esa secretaría que hoy existe, que es la Secretaría de Planación, para el ayuntamiento de Ulises Mejiaro a partir del 15 de septiembre va a ser una supersecretaría, la Secretaría de Planación, porque está en función de qué tanto puedas planear. Lo que propone Ulises Mejiaro es un plan de desarrollo municipal de largo alcance, visionario, un Zacatecas 2040. Ya estuvo bueno que estén reinventando nuestra ciudad cada tres años, que si llegan los azules, todo lo que hicieron los amarillos no funciona, que si llegan los triculores, todo lo que hicieron los azules no funciona. Hoy van a llegar los morenos y vamos a verificar, estoy seguro que hay cosas que funcionan muy bien en el ayuntamiento actual, hay cosas que no, entonces necesitamos continuar, darle continuidad a lo que ha funcionado y corregir lo que no, implementar una innovación en esos esquemas que han fallado. En Ulises Mejiaro va a haber un plan a largo alcance, por eso necesitamos esta supersecretaría, para que podamos brindar a la ciudadanía estos proyectos integrales, que sean técnica, financiera y socialmente viable. De esa manera podemos gestionar los recursos ante la federación, ante la Cámara Baja, ante la Cámara de Diputados. Es la herramienta básica de un diputado federal estos proyectos integrales, estos proyectos productivos, para poder tener recurso extraordinario. Hoy ese municipio recibe alrededor de 480 millones de pesos, vía presupuesto ordinario. Gran parte de él, prácticamente un 70% se está yendo a gasto corriente. Entonces, ¿qué te queda con el otro 30? Muchos dirán que nada, yo digo que bastante, si eres eficiente, si eres altamente gestor y logras empoderar esa secretaría y ese departamento, esa dirección que es de proyectos estratégicos. Entonces, no vamos a concesionar absolutamente nada, lo que vamos a lograr es la capacidad de gestión para así poder brindar esta cobertura al 100% del número público. Entiendo que ya hay un contrato, habrá que revisarlo en su momento, analizarlo, verificarlo, en qué condiciones se está firmando y bueno, ver las ventajas o desventajas de lo que se está impulsando desde la actual administración. La herramienta que es la consulta ciudadana, que lo podemos traducir en el presupuesto participativo, pero bueno, yo entiendo que desde hace 20 años ya se viene manejando este presupuesto participativo, lamentablemente no en las formas, pues. O sea, ¿qué es lo que hacen? Pues sí invitan al comité de participación social, pero solamente a que firme, no lo invitan a que participe, a que pueda decir, aquí en mi colonia lo que se necesita es una pavimentación de cais, o es alumbrado público, o son canchas deportivas, o bien necesitamos una escuela, una clínica, una casa de salud. No hay presupuesto participativo que realmente esté funcionando. Muchas de las ocasiones, pues son decisiones de un sector muy pequeño o bien de un par de integrantes del ayuntamiento o del propio Cabildo. ¿Qué se requiere? Implementar esta estrategia de la consulta ciudadana. Necesitamos primero hacer este diagnóstico, este levantamiento de necesidades, priorizarlas y que la propia ciudadanía sea quien nos diga el sentido de sus casas. Yo les he comentado que son ellos los que saben cuáles son las necesidades, no la autoridad. Son ellos porque ahí duermen, ahí despiertan, ahí está su familia, ahí viven. Entonces, de esa manera podemos dar tiros de precisión. Si tú les preguntas y atiendes bajo un esquema de prioridades, pero también que sean viables y que sean financieramente viables, es lo que comento, que esos proyectos integrales tengan cuando menos esas tres características. Yo soy partícipe y estoy a favor. En el segundo que lo organizó la ciudad universitaria, la comunidad universitaria, no pude asistir. Yo les mandé con tiempo este oficio donde pedía respetuosamente que se reconsiderara la fecha o bien que me generara un espacio cara a cara con la comunidad universitaria. Tú sabes que en esta campaña el INE ha sido más riguroso. El órgano electoral te pide que estés registrando con antelación tu agenda. Yo no pude cancelarla, es una falta de respeto. Realmente traemos una agenda muy saturada donde estamos atendiendo el debate también con la ciudadanía. Entonces yo no podía cancelarla. Entonces decidimos esperarnos hasta el tercer debate, que es el de las cámaras empresariales, que viene ya en puerta, que ahora sí, ese sí está agendado. Ni siquiera tiene lógica. Yo no voy a estar peleándome un tercero y un cuarto lugar. Tú has visto que las encuestas serias nos llevan prácticamente 14 puntos de ventaja. Vamos de punteros. Ellos están maldireccionando sus tiros de precisión. Realmente no es su servidor el que está peleando un tercero o cuarto lugar. Son ellos los que están peleando esos dos espacios. Yo no voy a llevar ninguna campaña sucia, ninguna guerra sucia. Uno, porque nunca he coincidido con ello. Dos, porque desde el primer día de Marraque Campaña yo le ofrecí a la ciudadanía una campaña de altura, propositiva, de respeto, de respetar a mis propios adversarios políticos temporales. Necesitamos que la ciudadanía en general vaya y vote, que sea una participación más alta que años anteriores, porque la política es donde se toman las decisiones de qué rumbo quieres para tu ciudad, para tu estado, para tu país. No dejen que terceras personas decidan por ustedes.